La palabra del fiscal Rodrigo Rurush, un testigo clave en la diligencia a IDL, suspendida a pedido de Gustavo Borriti. Y cuando he hablado con el fiscal de la nación, en la saltada. Entonces, en la saltada, entiendo como respetado, se lo ha llamado. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Soy Milagros Leiva. Perdón, Rolo. Ah. Un problema técnico que ya fue solucionado. Les decía, bienvenidos al programa. Hoy día vamos a hablar con un personaje al que hemos estado buscando hace mucho tiempo, porque él ha sido protagonista y conoce la historia de la injerencia del fiscal Pablo Sánchez, que le rompió la autonomía a un fiscal que estaba haciendo una diligencia en la oficina de IDL. Voy a hacer un poco de memoria antes de darle la bienvenida al doctor Rodrigo Rurush, el fiscal. Buenas noches, doctor Rurush. ¿Cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo está, señora Milagros Leiva? Y a todos sus televidentes, tenga usted buenas noches. Le agradezco su presencia. Y de plano tengo que decirle que me ha sorprendido enterarme de que usted ha renunciado a la fiscalía. Sí, efectivamente, señora Milagros Leiva. Hago de su conocimiento de que desde el 31 de mayo del 2024 dejé de ser fiscal a pedido propio. Presenté mi carta de renuncia en el mes de abril, solicitando pues ya no ostentar el cargo de fiscal junto al sistema anticorrupción del segundo despacho de la primera fiscalía. ¿Por qué ha renunciado? Por decisión propia. Por decisión propia. ¿Por problemas dentro del ministerio público? No, en realidad ya tenía otras expectativas. Ah, ok. Otras expectativas personales y profesionales. Ok, ¿no ha renunciado por Pablo Sánchez y Gustavo Gorriti? De ninguna forma. Ok. Me parece muy bien que no renuncie por esta diligencia que usted hizo, porque tenemos que aclarar bien lo que pasó ese día. Espero que luego me cuente la verdad de por qué se ha ido del ministerio público. Tengo que confesar que me ha sorprendido enterarme y era lo primero que le quería preguntar al doctor Rurush. Pero primero, el sábado 7 y el domingo 8 de julio del 2018, IDL publicó audios que revelaban los presuntos actos de corrupción en el sistema de justicia. ¿No es cierto? Específicamente en el CNM, en el Consejo Nacional de la Magistratura y en el Poder Judicial, aparentemente se compraban las voluntades de jueces. Y aquí están los dos reportajes que IDL publicó, ¿no es cierto? Corte y corrupción, lo hemos sacado del archivo, fue publicado el 7 de julio, ¿no es cierto? Y la serie investigativa CNM Audios. Y esta es la historia, en gran parte contada por ellos mismos, de cómo el presidente de la Corte Superior del Callao, junto con por lo menos tres consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura y un magistrado de la Corte Suprema, convirtieron sus cargos en un permanente ejercicio de tráfico e influencias, ¿correcto? Y el segundo reportaje, Inostrosa Despacha, Inostrosa, saben dónde está hoy día, en Bélgica, tratando de defenderse, fue también publicado el 8 de julio, a las 7 y 25 de la noche, y este Corte y Corrupción fue publicado el 7 de julio, a las 0.3 y 8 de la mañana, de la madrugada. Muy bien, estos dos reportajes para la fiscal Nora Córdoba eran una noticia criminal. Y tengo que destacarlo, porque ahora vamos a escuchar todo lo que ocurrió. Un equipo de fiscales de la Fiscalía Provincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, grupo al que pertenecía el doctor Rurush, realizó varias diligencias de exhibición y de incautación de documentos. Decidieron ir a IDL Reporteros, el señalado para esa diligencia fue el fiscal adjunto Rodrigo Rurush Castillo, aquí presente. Decidieron ir a la Corte Superior de Justicia del Callao, y la encargada de esa diligencia fue la fiscal adjunta Marisol Flores Berrocal, y decidieron ir al Consejo Nacional de la Magistratura CNM, y el encargado o la encargada fue la misma fiscal provincial Nora Córdoba Alcántara y el fiscal adjunto Luis Alberto Medina Rodrigo. Y entonces comenzó el problema, y por supuesto aquí está el reportaje de Quique Montenegro, que nos va a recordar todo lo que ocurrió y cómo pasó y por qué finalmente estamos logrando entrevistar al abogado, que hasta hace muy poco era fiscal y que fue protagonista, porque a él le impidieron seguir con la diligencia. ¿Quién se lo impidió? Pablo Sánchez. ¿En el nombre de quién? De Gustavo Gorriti. Aquí está. En exclusiva, la palabra de un testigo, un testimonio clave de lo que ocurrió en la diligencia a IDL, suspendida por orden del exfiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y a pedido de Gustavo Gorriti. Bueno, esto, ¿qué pasa? ¿Es un entorno policial? ¿O qué pasa? No, 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 no. Incluso Gorriti, totalmente discriminador, se refiere al fiscal Rurush como Mequetrefe. ¿De qué universidad habrá salido? Ustedes no saben qué están haciendo. Ya van a ver las consecuencias de estos actos irregulares. El fiscal adjunto provincial, Rodrigo Álvaro Rurush Castillo, quien dirigió la diligencia en 2018, ratificó lo dicho también por la fiscal suprema Nora Córdoba, la forma como Pablo Sánchez, exaltado, ordenaba se cancele la diligencia en el local de IDL. Mediante su asistente me llama el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y me pregunta, ¿dónde me encontraba? En ese instante le respondí en la diligencia de exhibición, y de ser el caso, una incautación. Pablo Sánchez me dijo de forma exaltada, suspende inmediatamente. Te estoy diciendo suspende inmediatamente o atente a las consecuencias. Yo le respondí, está bien, doctor, lo que se disponga. Me sorprendió, lógicamente, la llamada del fiscal Pablo Sánchez, porque nosotros tenemos el principio de autonomía. Efectivamente, doctor, por disposición de la Fiscalía de Actualizar, estamos llamando a cabo una incautación de exhibición de documentos, y por ser el caso, en el cumplimiento de la actualización, no estamos teniendo la incautación de la autónoma. El fiscal Rodrigo Rurush continúa su relato ante los fiscales, la manera prepotente y desafiante, como ingresa Gustavo Gorditti, con varios periodistas, como Rosa María Palacios. Gorditti me pregunta varias veces, moviendo la cabeza, fiscal Rurush, ¿no? Después sostiene una discusión con el abogado Carlos Rivera. Este le señala que es una diligencia estrictamente formal, y que retire a los amigos de la prensa, porque el fiscal no está obligando a nada. También el señor Gláxer Tuesta le dice a Gustavo Gorditti, el fiscal no nos está obligando a nada. Bueno, esto, ¿qué pasa? ¿Es un estado policial o qué cosa? Llamé al fiscal de la nación, conversé con él, y él indicó que eso era algo inaceptable y que había sido sorprendido. Pero esto es una cosa que funciona en la discusión. Sí, pero el fiscal está cumpliendo sus atribuciones. Pero es algo que parece que no es correcto. Creo que después podemos hablar con los amigos de la prensa, pero el fiscal está cumpliendo una diligencia estrictamente formal. ¿Qué digo? ¿Qué es una diligencia violatoria de principios fundamentales de la libertad de presión? No, si no, no está obligando a nada. Nuevamente Gorrit intenta minimizar al fiscal Rurush, resaltando que ha consultado ya a otros fiscales de mayor rango y como el fiscal Sánchez ha saltado al enterarse de la diligencia El saliente fiscal también cuenta el papel de la activista Romina Mela, como insistía que se le entregue la disposición 1 y 2, lo cual me negué porque era una disposición reservada Romina, Romina, es una diligencia del Ministerio Público Pero lo que, pero sí Sí, 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 o sea, es una real Ok Estas versiones ratifican el vergonzoso papel que cumplió Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, sometido y servil a las órdenes de Gorriti El operador político, quien al parecer sigue manejando a su antojo todo el Ministerio Público Bueno, muy bien, doctor Rurush, hemos recordado parte, por supuesto, de lo que ocurrió ese día Pero hoy día usted está acá y me encantaría que nos cuente bien y que nos relate cómo llegó usted a IDL Cómo decidieron, ¿no es cierto?, hacer estas diligencias en el Consejo Nacional de la Magistratura, en la Corte Superior de Justicia del Callao y en las oficinas de IDL Y por qué eligieron a las oficinas para tener una diligencia de exhibición, ¿no es cierto?, de la información ¿Quién decidió? Sí, gracias, señora Leiva En principio, antes de responderle, debo hacer referencia a que el motivo de salir el día de hoy Es con la finalidad de aclarar y desmentir las diversas versiones que ha venido dando diversos medios de comunicación De que mi persona habría allanado, IDL, habría allanado, habría incautado ciertos documentos que era ilegal o que había intervenido Lo cual es completamente falso Eso es el motivo por el cual yo estoy saliendo Debido a que ese año 2018, toda la prensa me hizo un cargamontón Incluida yo Incluyéndome usted, señora Milagro Leiva Recuerdo que cuando usted dijo, ¿cómo es posible que el fiscal pueda salir? ¿Cómo es posible que pueda allanar? Y no era cierto eso Claro, porque todos entendíamos lo que se estaba diciendo Que era un allanamiento Y usted hoy lo está desmintiendo categóricamente Lógico, lógico Y eso también se va a poder ver en el video de manera objetiva Cuando yo le ratifico en muchas oportunidades al señor Gustavo Borritti Que no se trataba de ningún allanamiento Se trataba de una diligencia de exhibición voluntaria Y que solamente me voy a llevar todo aquel que él quiera darme Y si él me dice que no, pues en tal sentido yo procedía a retirar ¿Y qué le decía él cuando usted le puso a eso? Pero él siempre estaba alterado Estaba alterado, decía que no es posible que están atentando contra mi derecho A la libertad de expresión Que están pidiendo mi reserva de fuente Y yo en ningún momento he pedido nada de eso Usted no pedía quién le había dado esos audios A más, a más eso van a poder observarlo de forma objetiva en el video Pero un segundo antes de que continúe Quiero escucharlo, por favor Y queremos escuchar todo lo que usted tiene que decir Una diligencia de exhibición de información ¿Por qué en su criterio no es una violación a la libertad de expresión? A por varios motivos Iniciemos, por ejemplo Y eso es lo que me pareció bastante curioso Y me llamó la atención De que el fiscal Pablo Sánchez Velarde Pues señale Como se ve en el reportaje De que le ha parecido sospechoso Le ha parecido, como dice el señor Que lo han sorprendido ¿Usted sorprendió a Pablo Sánchez? Jamás, yo al señor Pablo Sánchez Velarde jamás lo he sorprendido Es más, me voy a remitir a lo que el propio fiscal Pablo Sánchez Velarde Dice en su propio libro El proceso penal ¿Qué nos dice? Por ejemplo Respecto a la diligencia del fiscal La dirección y responsabilidad de la investigación preliminar Faculta al fiscal constituirse inmediatamente al lugar de los hechos Primer punto Es decir, que nosotros estábamos facultados Bajo el principio de legalidad Y en atribución a nuestras funciones Constituirnos a cualquier lugar Pero el lugar de los hechos ¿Por qué sería IDL? Ellos han escrito Han publicado los artículos Los audios Han publicado los artículos ¿Por qué usted cree que ese es el lugar de los hechos? Identifiquemos No solamente el lugar de los hechos Podemos llamarlo a una escena criminal Sino también aquellos lugares En los que se puede encontrar elementos de convicción Que coayuven al descubrimiento de la verdad De la investigación Entendamos bien ello A eso se suma De que, por ejemplo En su libro El mismo fiscal Pablo Sánchez Velarde En la página 316 Dice Respecto a la diligencia de exhibición ¿Qué nos dice? La ley procesal penal Establece la obligatoriedad De las personas naturales O jurídicas De instituciones públicas O privadas De presentar Exhibir O permitir el conocimiento De los documentos Que se requiere Para la investigación No se trata entonces De un deber Sino de una obligación De las personas Deben cumplir De allí Que durante la investigación Es fiscal Dicha autoridad Podrá solicitar Al tenedor del documento Su presentación O exhibición voluntaria ¿Y qué pasa Si yo no le exhibo voluntariamente? Bueno, pues como establece El artículo 218 Del código procesal penal ¿Qué nos dicen? El inciso 1 Y el inciso 2 Textualmente De que en caso Se negase El tenedor Del elemento de convicción Nosotros recurrimos Al juez De investigación preparatoria A efectos De que nos dé La orden de allanamiento Con deserraje E incautación Ok Si yo me niego Usted puede luego Acudir a un juez Y decir La tengo que allanar Porque tiene información Y ahí el allanamiento Siempre exige La Orden judicial Correcto Pero recordemos La disposición del juez No, no No es una disposición Es una resolución judicial Las disposiciones Emiten los fiscales Ah, ok Pero recordemos ¿Cómo se la resulta? La resolución del juez Por eso usted dice Que eso no era allanamiento Porque usted no tenía Resolución de ningún juez Usted estaba buscando Una exhibición de documento Por eso Lo que yo quiero aclarar Es ello Se ha venido dando Diversas versiones De que se trataba Allanamiento Recordemos La figura del allanamiento Es una figura jurídica En el que Se restringe un derecho ¿Y qué derecho es? El derecho a la inviolabilidad Del domicilio Y esta solamente Puede ser otorgado Por un juez Solamente puede ser Eso nos dice El artículo 218 Inciso 1 ¿Quién le abrió La puerta de la idea De usted? Ya Para poder responderle Todo ello En tal sentido Voy a remitirle A cómo se dio El inicio De toda esta diligencia Para que pueda quedar claro Y finalmente Pues nuestra sociedad Quien finalmente Merece saber la verdad Totalmente de acuerdo Tengo que ir a la pausa Pero estoy de acuerdo Y ese es mi único objetivo Saber la verdad Y tengo que hacer Una disgresión Muy personal Varias veces Han venido Al canal Fiscales Y lo más reciente Por ejemplo Personal de la inspectoría De la policía A buscar La exhibición Lo que el doctor Rurush Está diciendo De la información Que nosotros Hemos mostrado En cámaras Porque son como Noticias criminales ¿No? Así lo toman ellos Entonces nos han dicho Nunca nos han preguntado De dónde has sacado eso Quién te lo ha dado Porque prácticamente Jamás se lo diríamos Pero nos han dicho ¿Nos puedes dar Esa documentación Que has enseñado En cámaras? Ah, por supuesto Llévesela Claro Si eso es lo que queremos Que se descubra la verdad Llévese todo La pregunta es ¿Por qué Gorriti EIDL No le quiso dar Los audios? Si querían saber La verdad Todos queremos Saber la verdad ¿Por qué no Darle los audios Que pedía El fiscal Rurush? A cambio Se hizo un verdadero Escándalo Y bueno Tengo que ofrecerle Disculpas públicas Doctor Rurush Porque yo O sea También Levanté mi voz Pensando que Usted estaba allanando Porque los periodistas No tenemos por qué Ser allanados Y claro Me equivoqué Y en honor A la verdad Cuando hemos descubierto El video Completo Que había sido Creo que guardado Bajo siete llaves Descubrimos Que el propio Pablo Sánchez Lo llamó Y creo que usted No me va a dejar mentir Ni Pablo Sánchez Me dejará mentir Ni Gorriti Tampoco me dejará mentir Porque desde ese momento Lo he buscado Al doctor Rurush Para que me cuente Qué le dijo Cómo le dijo Qué pasó después Que la doctora Nora Córdoba Igual O sea Disculpenme Pero aquí tenemos que saber La verdad ¿Y por qué? Porque es grave Que un fiscal de la nación Rompa la autonomía De un fiscal Provincial Lo que quieran Y que diga Suspende la diligencia Cuenta de qué Eso es lo que estamos Investigando Vamos a ir a la pausa Y ahora sí Vamos a escuchar Todo el relato Del doctor Rodrigo Rurush Que bueno Ya escucharon Ya no es fiscal Sordera Escuchas una cosa Por otra Subes el volumen De la radio Del televisor Audifon Tiene la solución A tu problema De audición Con la mejor Tecnología alemana Ensamblan audífonos Personalizados Hechos a la medida Para todo tipo De pérdida auditiva En Audifon Se caracterizan Por tener especialistas Capacitados Para dar el mejor servicio Fabrican prótesis auditivas En 3D Y están listas En 48 horas Audifon está en Lima Y en las principales Ciudades del Perú Las citas las puede hacer Al 983-402-173 Experimente La libertad De una buena audición Entonces regresamos Con el protagonista De esta diligencia El doctor Rodrigo Rurush De esta diligencia